La gimnasta mexicana Alexa Moreno obtuvo la medalla de bronce en la prueba de salto de caballo en el campeonato mundial. En la competencia que se realiza en Doha, capitán de Qatar, la baja californiana hizo historia tras lograr la primera medalla para México en la rama femenil en este tipo de justa. La gimnasta ya había participado en los cuatro campeonatos mundiales anteriores en donde obtuvo el séptimo lugar y en esta ocasión superó por mucho ese lugar. En su primer salto tuvo una puntuación de 14.600, mientras que en el segundo 14.416 y para así finalmente lograr un promedio final de 14.508. La estadounidense Simón Viles se quedó con la medalla de oro y la plata fue para la canadiense Sharon Olsen. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández.